El 30 de julio salimos a votar por la paz y logramos la paz. El 15 de octubre salimos a garantizar la paz en manos de los gobernadores y de las gobernadoras del chavismo y logramos la gran victoria del 15 de octubre. El 10 de diciembre va a pasar igual, vamos a tener la mayoría de las alcaldías en manos de los revolucionarios y de las fuerzas chavistas. Tres grandes victorias. Tres grandes victorias. Es una gran contraofensiva ante el golpismo. Oigan bien, ante la violencia terrorista y guarimbera, ante el golpismo, ante la guerra económica, ante la persecución financiera, ante las sanciones de Trump, el 2018 vamos a una gran victoria revolucionaria. Una gran victoria. Ya nos estamos preparando. Ya nos estamos preparando. Tenemos ya 18 gobernaciones. Tenemos ya, y vamos a tener ya, la gran mayoría de las alcaldías. Tenemos ya la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República. ¡Ayyy, Dios, Dios, Dios! ¡A, lija, Dios, Dios, Dios! ¡A, lija, Dios, Dios, Dios! Gracias.